La Policía Local de Cartagena interpone 95 sanciones en la campaña de control de animales de compañía realizada en tan solo 7 días, la mayoría de ellas por llevar a la mascota sin correa o sin microchip. En tan solo 7 días, 95 denuncias. Ese es el dato clave de la campaña de control animal realizada por la Policía Local. Me parece muy acertada por parte del Ayuntamiento. Hay que concienciar a la gente. Me parece correcto porque solo hay que ver a la hora de pasear por el parque que no todo el mundo recoge los excrementos del perro. Los agentes han controlado un total de 288 perros en las zonas más conflictivas. Lo veo bien porque si tiene un animal tiene que cuidarlo. Tener un animal hay que saber cuidar también el entorno, los parques y todas las calles. Y los datos dan que pensar. Se han registrado 34 denuncias por llevar al animal sin correa y 21 por no tener chip. A nuestros perros solamente se les puede sacar a pasear atados por ciudad. Y solamente se dejarían sueltos en las zonas habilitadas para ello, como son los parques caninos o las playas caninas. No, yo es que lo controlo y lo conozco, pero debe ir amarrado para evitar cualquier problema con otros perros o con gente. Ahí en concreto, o la de mi casa, hay un perrito que desapareció y lo pudieron encontrar por el chip. Es muy útil. Además, aquellos que tengan perros potencialmente peligrosos deben cumplir unos requisitos. Para adoptar un PPP actualmente piden un seguro de responsabilidad civil, además de un certificado que debe tener antecedentes penales, ser mayor de edad y, por supuesto, la licencia PPP. El mismo seguimiento se ha realizado en fincas agrícolas y es que parece que tampoco conocemos la ordenanza en cuanto a perros guardianes. Agua, comida, que se les visite, que se les suelte en el caso de que los tengan todo el día encerrados. Comida, agua, ir todos los días y cambiarle el agua. Nosotras queremos decir que estamos en contra de que Atena a los perros sea cual sea el propósito. Creemos que debería de estar penado y prohibido. Una campaña con la que esperan haber concienciado a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía. ¡Gracias!